Operación policial contra la pornografía infantil con 13 personas detenidas y 11 imputadas. Los agentes han rastreado 23.000 conexiones a Internet a través de las que se difundía contenido pedófilo de extrema dureza. La investigación se inició con el objetivo principal de luchar contra la distribución y tenencia de material pornográfico infantil a través de una de las redes de intercambio de archivos peer-to-peer más utilizada en España. Las redes peer-to-peer son redes en las que se pueden distribuir archivos de imagen, de música, de vídeos entre usuarios de la red que no se conocen. Y estas redes son usadas por pedófilos y pederastas para compartir archivos de pornografía infantil. Entonces lo que se hacen es rastreos continuos de estas redes para localizar personas que estén distribuyendo o compartiendo archivos de pornografía infantil. En la operación, denominada Destinity, se han practicado 20 registros domiciliarios en 15 provincias en los que se ha intervenido gran cantidad de material informático.